Bueno, vamos a hacer un ejercicio del y es Juan de Aréjula, de Lucena, Córdoba, de Física. Dice, un móvil parte del reposo y de un punto A, A, con un movimiento acelerado, cuya aceleración es de 10 metros partido segundo al cuadrado. Dice, tarda en recorrer una distancia B, C, de 105 centímetros, un tiempo de 3 segundos. Yo creo que se han equivocado y son 105, no, son centímetros. Y finalmente llega al punto D, siendo C, D, de 55 centímetros. Calcular la velocidad del móvil en los puntos B, C y D. Y D. La velocidad inicial es 0 metros por segundo. La aceleración 10 metros partido segundo al cuadrado. De B a C hay 105 centímetros, que es 1,05 metros. Y tarda 3 segundos. La distancia de C a D es de 55 centímetros. 0,55 metros. Dice, a la velocidad del móvil los puntos B, C y D. La distancia A, B. El tiempo invertido en el recorrido. A, B y C, D. A ver. Yo de aquí. La solución está tolida. Yo de aquí, ¿qué sé? ¿O qué puedo saber? Yo no sé hacerlo. Esto es... Yo nunca he hecho uno así. Pero no sé cuánto mide de aquí a aquí. Lo que sé es esto, si lo sé todo. C. Si yo planto las ecuaciones, velocidad final. Velocidad en C es velocidad en B, más la aceleración, que es 10, por el tiempo, que es 1,05. Digo el tiempo, no 0,5. El tiempo es 3. Eso lo sé. También sé que el espacio recorrido, que es 1,05 metros, es igual al espacio inicial, que voy a poner, que es 0. Y luego ya veré lo que hago, más la velocidad en B, por el tiempo, que es 3, más un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Entonces, de aquí puedo sacar la velocidad en B. ¿Sí o no? Quería 1,05, igual a 3, velocidad B, más 45. Es que no computa. Yo creo que se han equivocado. 10 centímetros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Yo lo voy a poner en centímetros, porque si no es que no hay manera de que esto compute. ¿Ok? La aceleración, que pone que es 10 metros partido de segundo al cuadrado, y yo creo que es 10 centímetros. Porque si no, no da el número lógico. Entonces, le voy a poner todo en centímetros, y ya está. Entonces, 105 centímetros, velocidad en B, por 3, que es el tiempo, más un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Entonces, de aquí saco 105 menos 45 igual a 3 VB, 60 igual a 3 VB, y VB es 20 centímetros por segundo. Entonces, ya sabiendo que la velocidad aquí es 20 centímetros por segundo, puedo calcular el espacio que hay de A a B. Porque tengo la velocidad inicial, perdón, el tiempo que tarda, y luego el espacio. La velocidad en B es igual a la velocidad en A, más la aceleración por el tiempo. La velocidad en B es 20, la velocidad en A es 0, la aceleración es 10, y el tiempo. Si me queda, que el tiempo es 2 segundos. El tiempo del primer tramo a B es 2 segundos. Y el espacio que recorre, X igual a espacio inicial 0, más la velocidad en A al 0 por el tiempo, que es 2, más un medio por la aceleración, que es 10, por el tiempo al cuadrado. Me queda que X es 20. 20 centímetros. Entonces, ya sé que de aquí a aquí hay 20 centímetros, y que se tira 2 segundos ahí. Aquí también tengo el espacio que recorre, el tiempo que recorre. Tengo la velocidad final. No, la velocidad final no la tengo, la puedo calcular. La velocidad en C es la velocidad inicial, que es 20, más la aceleración, que es 10, por el tiempo, que es 3. 50 centímetros por segundo. Entonces, aquí la velocidad es 50 centímetros por segundo. Y me falta calcular el tiempo y la velocidad en D. Aplico las fórmulas aquí. La velocidad en D es la velocidad inicial, que es 50, más la aceleración por el tiempo. Y para sacar el tiempo, sé que recorre 55 centímetros, suponiendo que el espacio inicial aquí es 0, más la velocidad inicial, que es 50 por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y de aquí saco el tiempo. Me queda en D. Sabiendo el espacio, que son 55 centímetros, la velocidad inicial, que es 50, y la aceleración, que es 10. Voy. Me queda 5t cuadrado, más 50t, menos 55, igual a 0. Puedo simplificar dividiendo entre 5 y me queda t cuadrado, más 10, menos 10t, menos 11, igual a 0. Y de aquí... Me queda menos 10, más menos 12, partido 2. Una solución es 1, y la otra es negativa, menos 11, que no tiene sentido. Entonces, sé que el tiempo aquí es 1 segundo, y que la velocidad final, la velocidad en D, es 50 más 10 por 1, 60 centímetros por segundo. ¿Cómo? Sí, sí, lo he hecho.